¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos otra vez soy yo, su amigo y servidor Chisco Rivera y el día de hoy nos encontramos otro video más en la sección de Poblaneando de azul y blanco hoy estamos aquí desde el tres veces heroico puerto de Valsequillo y tenemos un negocio enfranjado que vamos a visitar vamos a ver qué tal está, hasta aquí hay poblanos con negocios emprendiendo que la verdad es que todo se ve que está bueno, falta que lo veamos amigos, bienvenidos, esto es Pasión Enfranjada mis amigos enfranjados, nosotros ya llegamos aquí a Superfer Mario Brothers que son las hamburguesas del poblano que el día de hoy vamos a entrevistar vamos a checar la comida, vamos a checar una historia de vida también muy motivadora vámonos, recuerden que esto es Puebleando de azul y blanco en Pasión Enfranjada oye que ganas, oye que ganas, oye que ganas, oye que ganas miren nada más, esto no es una hamburguesa, es una super hamburguesa Mario y la pueden pedir aquí con Mario, obviamente díganle que lo vieron aquí con nosotros y Mario les va a preparar una de estas y bueno, que sería si no la probamos no sé ni por dónde empezar, no sé cómo agarrarla, está enorme vamos a ver, vamos a ver que delicia esta super hamburguesa lleva doble queso, lleva doble tocino ya doble carne, doble jamón, doble pan no saben de lo que están perdiendo 100% recomendable han pasado 30 minutos estoy a punto de terminar esta hamburguesa está increíble, de verdad que o sea, la gente que sabe comer, debe de venir a comer, venir a comer con Mario es venir a comer bien o sea, hamburguesitas o semititas, cosas buenas, ricas y la verdad es que está, no, o sea, chequenla, chequenla la verdad, no hay comparación con algo que haya comido les voy a presumir esta que es una super semita no manches, veanla, está increíble esta salita, de igual manera, o sea, vean en mi mano, no cabe en la mano vamos a darle listo, güey está aliciosa está buenísima super semita Mario pues amigos, agradecemos nuevamente a Mario, super Mario, ya nos dimos cuenta porque es super Mario, son super hamburguesas son super semitas, super atención y una super persona como Mario Mario, queremos hacerte entrega nuevamente vamos a dejar güey aquí el reconocimiento para Super Mario porque por esforzarse día a día y ser un poblano de corazón te lo vamos a dejar aquí para que lo pongas ahí donde mejor te parezca y aquí Mario, agradecemos muchísimo por habernos abierto las puertas de su negocio de su vida también, contarnos un poquito y recuerde que seguiremos poblaneando de azul y blanco en diferentes negocios poblanos muchísimas gracias Mario al contrario, muchas gracias por estar aquí y nos pondremos las del pueblo con ustedes el día que nos visiten y créanme que el día que vengan van a quedar muy contentos, satisfechos van a dar un recorrido aquí en el puerto que también ustedes desde la ciudad nos están ayudando a que haya más peces sí, claro sí, y aparte, ¿sabes qué? la gente que llega a ver el video y que nos diga llegue con Mario, ¿sabes qué? yo bien pasé enfranjada que nos ayudas a dar una pequeña cortesía Mario se va a poner la del pueblo con ustedes ya lo que gusten, una cervecita una hamburguesa, algo tienen que tener o un pequeño descuento porque en hamburguesa Super Mario el Bravito nos ponemos la del pueblo no al cien, sino al mil por ciento como ustedes pueden ver aquí está la bandera que nos hace ser diferentes a todo mundo no tenemos que poner la del pueblo desde que usted llegue va a encontrar Mario Bros y a Mario Bros con el Bravito esta ahora sí que la prótesis nos pone el ejemplo a seguir adelante y pues yo quiero agradecer nuevamente aquí a mi amigo y los Dr. Ocho Moroso, la página de Enfranjados estar muy contentos porque pues no nomás el vino es sino trajo a la familia, nos mostró también lo que es detrás de sus cámaras todo lo que viven, trasladarse de un lado a otro porque por darles la noticia a ustedes por hacernos pasar un momento porque ir a lugares lejanos como el tres veces el puerto de Balsequillo no es muy muy lejano ni es Narnia pero siento que en su tiempo porque son como tres montañas, tres cerros adelante de la ciudad la van a pasar increíble yo se lo recomiendo ya vieron el video, las fotos, todo lo que tenemos muchas gracias Mario y nos seguimos viendo Pasión Enfranjada muchas gracias Mario gracias a ti aquí los esperamos un saludo